Hoy me he levantado flex y como siempre solo he pensado en una cosa, la única en la que sé pensar y vosotros también en la misma. Y es que he pensado que ya que tenéis en exclusiva el Bayonetta 2 para Wii U, podríais hacer minijuegos en el mando pantalla, en el que tuvieras que con el lápiz ir bajando cremalleras, desnudando, tocando... Ya lo entendéis, ¿no? A ver, vamos a ver, nosotros ya tenemos una edad, ¿no nos molesta ver al de vez en cuando un pezóncico aunque sea pixelado? Hombre, venga, animaros ya, señores de Nintendo, que ya que os habéis lanzado a la piscina, que salpique, nunca mejor dicho. No hagáis como los puritanos de Valve, que censuran el porno en Steam. Vamos a por el pixel. Al final, el 28 de septiembre, tendremos una nueva PlayStation 3, una con 12 gigas y otra con 500 gigas. La primera costará unos 229 euros y la segunda unos 299 euros. Parece que Sony quiere competir con Wii U apostando por la PS3 low cost para jugadores que todavía no tienen en casa su consola. Me pregunto cómo va a responder a esto Microsoft con la Xbox 360. ¿Estamos locos o qué? Mira que va a Beoware y en dos días confirma Dragon Age 3 y un nuevo Mass Effect. Me parece brillante que sigan con la saga, pero hijos míos, esperará un poquito a que el muerto esté en terra, ¿o no? Que la tercera entrega sigue teniendo solo meses. Ahora la gran pregunta es, ¿será una precuela? No, espera, miento. La gran pregunta es, ¿tendrá un final bueno? Ya está confirmado. Los jugadores de PS Vita también podrán beneficiarse de las ventajas de estar suscritos a PlayStation Plus. A partir de noviembre y por unos 50 ñapos, se podrá acceder a ofertas, descuentos, promociones y juegos, como sucede en PlayStation 3. ¡Vamos que nos vamos! Seguro que Vita se pone más interesante cuando comiencen a regalar juegicos. Algunas cosas no cambian, ni perdiendo a su padre. Peter Molinex, el rey del hype para los amigos, se va de Lionhead Studios, pero ellos siguen a su bola y calientan al personal sobre el juego que van a hacer tras Fable The Journey. Dicen que será espectacular y emocionante. Y yo es que ya no me fío de ningún desarrollador, que después te hablan de juegos y terminan haciendo peliculitas. A ver, después de las noticias viene la saga de los tuits. Pues esta semana he intentado ponerme en forma, tengo que reconocerlo, porque me veo gordo en la pantalla. Y es verdad, no es que me engorde la pantalla, es que estoy gordo como un gato castrado. Y he decidido poner en plan de puesta en forma. Y mi primer tuit fue lo siguiente, dice, Paso uno de la puesta en forma completado a llevar la bici en coche a Decathlon, a que enchen las ruedas, la limpien e instalen el cuenta kilómetros. Ese fue mi gran esfuerzo de la puesta en marcha y de puesta en forma. Me contestaron varios de vosotros, los más interesantes son estos. Petrus dice, si quieres un consejo no la cojas. Ayer la desempolvé yo también y tengo unas agujetas del 15 que pedaleen los de Wi-Fi. Solo de desempolvarla te cogieron agujetas. César Otero dice, la estrella del pixel cansado. ¿Personal assistance? Aquí hay que regocear la parte contratante de la primera parte. Tienes razón, necesito más asistentas, me siento solo en este escenario. Claudio Aziger dice, ya este es el remate. Dice, paso dos, déjala la bici con la cadena y vamos a salvar a por unas cervezas. Pues tienes toda razón del mundo. Me largo, no sin antes una reflexión. Tengo que deciros que me he metido últimamente con Wii U y tengo que decir también personalmente que el Super Mario Bros U me está pareciendo espectacular. No digo nada más. Me recuerda bastante lo que fue en su momento el Super Mario World, lo cual era muy bueno y espero que los escenarios sean tan grandes como el Guild Wars 2, que son eternos. En fin, ya sabéis todos que la saga Mario tiene una edad, pero no ha decaído como Cristiano y su tristeza. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!